hola amigos qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches estamos a 1º de marzo de 2022 es cumpleaños es cumpleaños de mi mamá estamos llegando de comer y bueno vamos a vamos ahorita hacerles un pequeño vídeo el cual lo que procede es este equipo me llegó bueno este equipo perdón les llegó a los compañeros el día de ayer y ya casi cerrando y hay que hacer el cambio de la batería la batería se descarga bien rápido entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es verificar si el centro de carga está funcionando vamos a verlo vamos a verlo voy a moverles aquí está el equipo es una 20 es un a 205 g aquí está el equipo y lo que voy a hacer en este momento pues es testearlo ok vamos a empezar a testearlo y lo que tengo que hacer es conectarlo a ver ahí está y este como sé que es un centro de carga se lo que tengo que ponerle es un cable se entonces hay que colocarlo y sin voltear a ver aquí no está indicando que va a estar subiendo voltaje o amperaje bueno por eso con la corriente ok entonces aquí me está indicando 1.44 ahorita debe subir debe subir a más ok bueno no ha subido más vamos a verificar si está acá aquí está el rayito de carga el detalle es que el cliente me está comentando que la batería se descarga bien rápido entonces vamos a vamos a hacer el procedimiento para cómo cambiar la batería de este equipo es un a 205 g que es un a 20 normal según yo entonces aquí está el rayito de carga pero no está haciendo la carga correcta entonces no es el centro de carga es la batería y una vez que vemos hayamos testeado esto pues vamos a proceder todos vamos a desconectar y ahora sí me vemos con el equipo perdón por el acercamiento tan así ok vamos a ver ahí estamos ahí estamos y ahora sí vamos a proceder a vamos a ver vamos a ver si se ve recuerden que estamos trabajando al momento ahí está ahí se ve bien ok entonces lo que vamos a hacer es proceder a abrir este equipo es un es una veinte no recuerdo a verlo abierto aquí según yo tiene para colocarlo ok entonces lo que vamos a calentarlo vamos a calentarlo a ver vamos a calentarlo tantito vamos a ok recuerden que hoy sí estoy solito vamos a calentar un ratillo está a 80 grados y lo que vamos a calentarlo tantito entonces está la batería perdón ahí está el equipo ahí se ve perfectamente y vamos a vamos a esperar a que sube un poquito la temperatura para poder quitar la batería está como despegado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este sol ahora lo que lo que lo que toca hacer o realizar en este momento pues es abrir el equipo la verdad este equipo no recuerdo haberlo abierto pero aunque hay que meterlo donde está el borde ahora vemos de qué lado está la huella tienen que meterlo despacito y vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo por lo general lo hago por este lado lo que ya entró el más importante es el es como que la la primera que entre está ya entró esto y vamos a echarle un poquito de alcohol me pasé un poco del poquito vean como va saliendo despacito sin forzarlo pues vamos a vamos a empezar a despegar ok hay que tener muchísimo cuidado porque aquí estamos viendo que aquí está el lector de huella y obviamente si metemos la espátula por este lado hacia allá podemos llevarnos la huella entonces es bien fácil hasta ya salió rapidito ok vean ya salió según yo creo que igual esto casi no ha abierto muchos no recuerdo haber abierto estos pero bueno es casi como el a10 es parecido y obviamente tenemos el display estrellado en teoría debe salir igual quitando los tornillos vamos a quitar los tornillos de volada bueno vamos a ir al primero de volada bueno vamos a ir al primero de volada ay ok ok según yo creo que hay que quitar todos vamos a ver dirirín dirirín vamos a ver vamos a ver vamos a ver está bien hoy es hoy es un buen día para hacer vídeos vamos a ver si hay que quitarlas todas si según yo se abre como el a10 el a10 más o menos el a10 igual sale de esta misma manera entonces obviamente cambian un poquito los conectores pero básicamente es lo mismo entonces está un poquito duro la parte última para quitar los tornillos ok vamos a ver igual siempre les siempre les hago el comentario que por ejemplo si quieren quitar esto para no tener problemas igual quitenla ahí está entonces quito vamos a dejarlo de este lado y ahora sí vamos a quitar estos vamos a quitar estos este lo que vamos a realizar va a ser el procedimiento para cambiar la batería ok esto va a ser va a ser como que más rápido vale va a ser como que más rápido ok igual según yo creo que abre de la misma manera que el otro y esta última y ahorita vamos a verificar como quitar la parte de la carcasa que es como que la protección de este entonces como siempre les digo hay que tener muchísimo cuidado con estos 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 main y aquí donde se mete esto vean 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 suavecito es como una una yo le digo como una capa a una protección antes de la tarjeta a ver ok esta ya salió y ay siempre les digo que perdón ya le iba a regar siempre les digo que saquen esto ¿cuál lo sacamos? ok una disculpa amigos colegas y usuarios siempre les digo que saquen la bandeja si ok entonces ahí está ya salió si no la sacamos así nos podemos llevar esto y ya rompimos una bandeja una disculpa bueno siempre se los digo siempre les digo cada que voy a hacer un vídeo se los digo quiten de la bandeja ahora sí se me se me pasó bueno vamos a lo bueno que no comente el error y ahora sí vamos a quitar vamos a desconectar desconectar y desmonectamos la batería ok en teoría aquí tengo la batería vamos a ver que son A20 para una A50 A20 y A30 S ok entonces lo mismo como siempre les digo pues obviamente hay que hay que empezar a a cambiar la batería y vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver vamos a empezar a colocar el tampito vamos a empezar a colocar la batería y a ver bueno esta es de la misma batería vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok nos vamos a quitar estos conectores uno dos para que me dejen de estorbar y ahora sí vamos a meterla ahí está bueno pues me llegó una cliente y pues lo tuve que atender aquí estoy con el vídeo y vamos a vamos a dar recuerda que si le das más con como se llama con el alcohol pues sólo más rápido ahora sí sólo más rápido con el alcohol con el alcohol que sólo así igual le podemos por ejemplo le podemos poner la la espátula la larguita pero eso nunca se lo recomiendo no se lo recomiendo porque pues era un poco peligroso ok bueno de ese lado ya está listo vamos a ver que sale de este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está está igual casi saliendo ok no se preocupen la metemos otra vez ok una disculpa una disculpa compañeros colegas y usuarios si está dorita y lo único malo que está rota la pantalla entonces si si lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado con sumo sumo cuidado entonces aquí ya estamos casi terminando sólo me falta un pedacito que vamos a ingresarlo otra vez y ahí está vamos a ver ok ya pasó ya estamos casi casi terminando ahí está ahora sí ah bueno ya salió la batería y lo que hace el alcohol es que esto se reblandezca o quede más suave y ya solito se va quitando entonces bueno ya tenemos ya quitamos esto lo que quiero hacer ahorita es testearla voy a testear la batería voy a testearla y voy a verificar que por ejemplo sea del mismo tamaño que tengan igual la misma como que similitud veanlo obviamente si yo vengo y verifico que aquí dice que es para un A20 pues yo ya sé que es para esa batería bueno esta es la la de uso y lo que voy a hacer ahorita pues es testearlo le voy a poner los conectores según yo iba así espero no equivocarme a ver a ver y a ver y este es otro conector vamos a ver bueno compañeros entonces ya que tenemos la batería testeada y todo vamos ahora sí vamos a empezar a pegarla ok y recuerden que si la pegamos pues obviamente vamos a tener un mejor trabajo aquí ya está semi pegada porque obviamente tiene un poco de pegamento pero lo que quiero hacer es que ustedes vean cuál es el procedimiento recuerden que si ustedes no pegan la batería puede ser que se mueva y puede ser que en una caída se arranque o algo así entonces vamos a vamos a hacerlo voy a colocar uno este procedimiento ya se lo saben amigos recuerden cuánto más van a gastar de de la cinta no gastan más de ok y vamos a ver vamos a ver ok con estas son más que suficientes hasta le puse un pedacito de más y lo que voy a hacer pues obviamente es colocarlo ok vamos a retirar vamos a retirar vamos a retirar la verdad ok ok y ahora sí está colocado y ahora sí voy a colocar la batería y vamos a colocar el conector ok ya lo hice y pues bueno vamos a colocarlo de una vez una vez una vez una vez ok 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 vamos a ver que todo esté bien metido si está todo metido ok vamos a retirarlo si era ah bueno ya entendí ok este solito viene primero ok ya está y ahora sí ya está ya está recuerden que tiene que entrar en el en el bordecillo es si no entra pues obviamente podemos tener problemas ok vamos a vamos a moverlo o si está bien o si está bien ok vamos a ver que se ponga bien ok ahora sí que ya está todo colocado vamos a colocar ok y ahora sí vamos a terminar de colocar la tapita ok porque ya le puse ya le puse sus bordes y ahora sí me cierra recuerda que si cuando algo no te cierra bien algo estás haciendo mal entonces ya cerró y vamos a colocar una vez los tornillos ya para empezar a cerrar entonces vamos a vamos a conectar vamos a conectar y pues bueno ya estamos terminando este a ver a ver a ver a ver ok entonces una vez que ya colocamos esto ya colocamos la huella veanlo vamos a colocar la huella colocamos esto y le colocamos la cinta cinta doble cara y lo único que tenemos que hacer pues obviamente así es bajarlo y verificar tiene el 93% significa que está cargando y sería todo compañeros vamos a sacar vamos a separar